Estuvimos en la presentación de nuevos policías en San Martín, más 10 móviles y 8 motos vitripuladas, que bueno, que era una demanda muy importante. Es personal muy preparado, sobre todo para estar en los barrios, muchas veces en las zonas más conflictivas también, con personal específicamente preparado para esas acciones y además alguno de ese personal es el personal más técnico, que son los del Autoy. Así que nada, en principio estamos satisfechos por esta incorporación de policías que San Martín necesitaba tanto y que ahora con muchísima más presencia en todos los barrios de San Martín esperamos hacer un importante aporte para la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.